¡Suscríbete! Y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quedó en memoria De su viejo Me pidió hacerle un corrido Vaya don Nacho Que cual le salió buenito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para la gente A la gente que pues Seriamente por allá Nos va a estar escuchando En parte de la reunión americana Hasta allá nos vamos con los saluditos Dice de parte de Giovanni Mata Para su papá El Casqui dice Y de su hermano dice Ángel Mata Hasta allá nos vamos con el saludito Para nuestro amigo el Casqui Yo lo conozco Si no me equivoco Es el picolito Yo lo conozco por el picolito Pero bueno pues Para nuestro amigo el Casqui Los saludos de parte de Giovanni Y de parte de su hermano Ángel Mata Por ahí los saludos De parte de ellos Cómo no Con mucho cariño Poco a poquito Vamos a ir tratando de avanzar Con los saluditos Que nos hacen llegar Nuestro amigo también Pontamio Saucedo Que nos visita De Jucos Estado de México Con toda la gente Que lo acompaña Amigos de Caballo Bienvenidos Es un saludo Tenerlos por acá Esa gente que nos visita Del Estado de México Bueno pues Mientras tanto Por ahí vamos a invitar Nuevamente a la gente Que está afuera A que le pase Porque Nos vamos con la segunda Monta de la noche Bueno pues De la expo De aquí de De aquí de la feria Se están jugando Los mejores bonitos Ejemplares Del rancho Invierno Del barrio Los saludos Cómo no Paren la curva Por ahí el saludo Nos están solicitando Demas Y bueno pues Vamos a conocer También Esto Madre nos Y hasta ¿Para qué Cuidar Meta? De una vez Lo que se Apare Se dijeron Los Martínez Cayó La red Y escuchen Esto Cufriano Domínguez Y Pafo Domínguez No se le arruinan Primos Mucho mala Bienvenidos Guaches Chúpele Y hay que estar Al cien Compadre Como a las Tres de la tarde Dios Principio La cuestión Cuando Con pistola En mano Por ese Mudo Caso Ciego Simón Su compadre Milmente Lo asesinó A los Primero Adrien Dame Mi pistola No es Le falló La resistencia Decía En su Novenario Que Su Encerrado Mister La resistencia La resistencia La resistencia Vamos a meter El segundo Amigos ganaderos Vamos a meter El segundo La resistencia La resistencia La resistencia La resistencia Que tenemos Que tenemos Compa Jason Por ahí Los saluditos Por aquí Compadre Para la familia Alonso Y bueno Pues La familia Alonso Que vienen Del barco Y del divisor Por ahí Cuidado Amigos Porque va El segundo Compadre Bueno Pues Señoras Y señores No se pierda No se pierda De este Bonito Ejemplar Que lleva Por nombre Nada más Y nada menos Compadre El segundo De la noche Bueno Pues Para que usted Compre la película Solamente Con los saluditos Dicen De parte del Casqui Manda saludos Para toda la gente Salide Guerrero Dicen También Para su Cuñado Felipe Alaniz Desde Me parece Que está En la Unión Americana Mi amigo El Casqui Desde Planta Giorgia Se está Comunicando A través De nosotros Bueno Pues Le estamos Mandando Los saluditos De parte De él Para toda la gente Su gente Su familia De quiere Salide Para su Cuñado Alaniz Por ahí El saludo Muy especial Adelante Y con los saluditos También Para amigos Valaderos Que por supuesto Estáis Lo mejor De lo mejor De Dejote Se humilde Solo De Santaria Más Que todo El oro En la mesa Gracias a Dios Que me cuida Cuando visita La envidia Listo Llevan Llevo Llevo Por nombre El toro El 24 Quilates Ahí lo tenemos En el cajón De las emociones Fuertes Todo listo Todo preparado Gracias Señora Gracias Nuestro amigo Señor Octavio De Bejucos Gracias por Esas agüitas Hermano Ojalá Diosito Le demas Por ahí Bueno Recomendándose A todos Los santos A su santo Queridísimo Nuestro amigo El tesorito Bueno pues Váyase Segunda monta De esta noche Señoras y señores Mi gente Del salite Gente que nos Visita de varios Lugares No me pierda Ningún detalle Porque nos vamos Con la segunda Monta De la noche Recuerden que se llama El veinticuatro Quilates Del ancho El infierno Del señor Lupo Que lleva por nombre Veinticuatro Quilates Y va para el tesorito Queremos buena puerta Buena salida Buen espectáculo Señoras y señores Subiéndose Al cajoncito Donde bueno pues Se suben todos los valientes Todos los grandes Vamos a hacer una buena monta Comparte salito Usted ha hecho muy buena monta Usted por todo Por todo Tierra Caliente Hace muy buenas montas Compadre Y hágalo aquí en el salite Usted lo ha hecho mejor Usted lo ha hecho mejor Aquí en el salite Me por ahí me han dicho ya Que usted ha hecho muy buenas montas Hasta que usted diga puerta Mientras nada Señores ganaderos Buena salida Todo listo Fuerta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y va para abajo Viejón Agárrese fuerte Ni modo Ni modo compadre Ay 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 Qué bonito Ejemplar Qué bonito Toro Veinticuatro Quilates Qué pasó compadre Qué pasó compadre Juanito Qué dice Se fue ni modo compadre Se fue ni modo Les decía Les decía por ahí Les decía a los señores Es que este amigo Del rancho El infierno Trae lo mejor En esta noche Lo mejor de sus toros Véngase todos los niños Véngase Véngase compadres Hoy nomás Llamándonos A los niños Quince niños Quince niños Y niñas Que pasen los niños Porque ya llegaron los norteños El presidente nuevo Que va a tener Estados Unidos Niños ¿Dónde están los demás niños? Óyale ¿Desde dónde están los niños? Gracias por ver el video.